De lo que hay por hacer, estoy en un 50%. Eso tuvo que ver con que en una época no se examinaron las condiciones de las líneas y ustedes vieron que en las rutas vos viajabas, encontrabas postes con una rienda, con dos riendas o con tres, o semicolgado, y aún hoy lo seguís viendo. Esa es la tarea que tenemos que concluir en el 2020. Que ya no haya poste con rienda, que ya podamos empezar a pensar en serio en algunos sectores, algunas líneas nuevas, como por ejemplo Corpus, es una de ellas que comprometimos ya la gestión para hacer la línea de roca Corpus totalmente nuevo y con poste de cemento para que las soluciones sean de más largo tiempo. Hoy la postación de madera la estamos cambiando otra vez por madera, con resultados que van a ser por 5, 6, 7 años, vamos a tener que volver a pensar en cambiar y es hora de que en muchas líneas empecemos a colocar poste de cemento. Con el costo actual no podemos hacerlo, pero la austeridad con la cual nos hemos manejado, que es uno de los balances que tengo que hacer, hemos podido incorporar vehículos nuevos, hemos podido pagar a nuestros operarios, a nuestros trabajadores en tiempo y forma, inclusive lo adeudado del año 2017. Y bueno, esta es la forma de encarar en equipo. Yo tengo un equipo de gerentes generales importantes, que cuando tuve que tomar la división de dividir la gerencia general, muchos me han criticado, me han dicho que eso va a ser menos operable en la gestión. Yo puedo asegurarles hoy que con el trabajo en equipo, inclusive de otros gerentes, de otros sectores, hemos logrado que la empresa funcione, falta mucho, vuelvo a repetir, pero estamos en vía de poder decirle al gobernador saliente de que he cumplido con la palabra con él y al futuro gobernador si es que me permite continuar, cosa que estaría dispuesto si fuese necesario, pero no soy la última persona que tengo que seguir haciendo las cosas. Aquí hay una política institucional que sí hay que seguir cumpliendo, que eso es lo más importante más allá de los hombres. Lleva un momento de la temporada del año que es complicada en cuanto a las temperaturas, consumo energético, ¿qué podemos esperar o cómo esperan ustedes que sea este verano? Bueno, nosotros podemos decir que hay zonas donde hoy por hoy hay menos problemas de provisión de energía. Como dije, yo tengo mínimamente nueve líneas que van por monte, que van por compostación de madera, que van por ejemplo de Wanda al Dorado, de Wanda a Iguazú, que van de Pozo Azul hacia Erigoyen, donde, es decir, acá también en General Urquiza, estamos haciendo limpieza de traza, que esa es otra parte que había estado atrasada. Ustedes vean por la ruta y van a ver permanentemente trabajar equipos limpiando debajo de las líneas, y eso ayuda a que haya menos cortes. No puedo asegurar de que no haya cortes. Ustedes saben que Misiones es una zona de tormentas, una zona de fuertes vientos, y cada vez golpea otro espacio. Pero estamos también con almacenes, que estamos justamente en este lugar, que permanentemente repone los elementos necesarios para que cuando nuestros operarios tengan que salir a trabajar, los tienen, y solucionar los problemas en el más corto plazo posible.